¿Qué faltaba? ¿A los aumentos de la carne, el pollo, el pescado? ¿Se suma ahora a la hierba? Fin de semana largo. Si te vas a juntar a tomar unos mates, tenés que contar con unos pesitos más, parece. Marisol Venegas, ¿cómo te va? Marisol, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, chicos, ya ni mate. Queríamos buenas noticias, pero parece que... No respetan ni la Semana Santa para dar estas noticias. Bueno, esta historia en realidad comenzó a principios de semana cuando el gobierno, a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, autorizó un incremento inmediato del 52,9% a los productores de yerba mate. Pero no solo autorizó ese aumento, autorizó dos más inmediatos. Uno para mayo del 4,7% y otro para junio del 7,1%. O sea, que de acá a 60 días, el precio de la yerba a nivel mayorista se va a ajustar más de un 70%, un 71,5%. Imposible tomar mate para mí. Pero en el invierno se toma más mate porque... Abrir más de julio, en serio te digo. Ustedes se ríen, pero esto no es gracioso. Porque, claro, ante esta situación, las industrias yerbateras le dijeron al gobierno, eh, nosotros también, entonces vamos a trasladar el aumento a las góndolas. El gobierno puso la situación en el freezer, pero no por mucho tiempo más la va a poder dilatar. Hasta de un 40% se habla de incremento en la yerba mate, si es que logran las compañías un sí para este pedido que le han hecho al gobierno. ¿Tenés algunos precios de...? Han solicitado una reunión urgente con Matías Tombolini, el secretario de Comercio, que se va a dar la próxima semana, después de que pase esta Semana Santa, y habrá que ver si, justamente, se les autoriza a las compañías a aumentar este 40%. Igual, un 40% es mucho, de golpe es muchísimo. Si les autorizan este aumento del 40%, se los paso en número. Lo que va a ocurrir es algo así. Yo ingresé a la tienda online de un reconocido supermercado de nuestra provincia, promedié entre todas las yerbas que vendían por kilo, y ese promedio me dio 870 pesos el kilo. Las hay más baratas, por eso es promedio, las hay más baratas, las hay más caras. Y a esos 870 pesos, regla de tres simple, le sumé el 40%, si se da el incremento vamos a estar pagando un kilo de yerba en promedio, 1.218 pesos próximamente. A todo esto, atención, porque mientras el gobierno se toma su tiempo para responder y decirle a las compañías, sí, tienen una reunión con Tombolini la semana próxima, tal día, para ver qué les autorizamos, mientras tanto las compañías dijeron, no entregamos más a cadenas de supermercados, a mayoristas, así que puede pasar que la gente vaya a los super y empiece a notar faltantes, que no hay esta marca, que no hay esta cantidad, que hay por medio kilo, que no hay por kilo, va a pasar. El famoso acopio o... Sí. Y lo que dicen las compañías es, no seguimos con el negocio hasta ver si nos conviene. Exactamente, exactamente, esto ya es una decisión tomada, la nueva entrega a mayoristas y supermercados, así es que podemos decir que lo que se está vendiendo hoy es lo que tienen en disponibilidad las distintas firmas, pero a medida que eso se vaya agotando, los clientes van a notar faltantes. Muy bien, gracias Marisol. Hasta luego. Hasta luego.